Derecha 4 larga, 60 sobre baches. Izquierda 4, derecha 5 larga sobre loma para cruce. Para abajo, izquierda 6, pasa cruce. Izquierda 3, cruza puerta a agua. Izquierda 4. 150, pasa cruce. Izquierda 6, sobre bache. 100, pasa peadero. Loma izquierda 4. Para derecha 6, sigue en centro sobre loma. Para derecha 6, 130. Cuidado loma, para derecha cerrada. Loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce. Loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce. Cuidado loma, derecha 6, sobre salto 60. Loma derecha 6, sobre loma y bache. Ojo derecha 4, larga, no ataja, se cierra 3, sobre loma, seguido de orquí. Loma derecha 6, para ojo derecha 3, se cierra para escuadra izquierda. Loma derecha 6, para izquierda 6, para derecha 3, larga, para izquierda 3, medio larga, loma, salto quizá. Loma derecha 6, para izquierda 6, sobre loma. Loma derecha 6, para derecha 6, para derecha 3, para izquierda 2, larga, se abre 100. Cuidado troncos, derecha 5, 80, por badén. Loma derecha 6, sobre loma, 60, sigue de izquierda, sobre loma. Derecha 4, no ataje, 60. Loma derecha 6, para 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 derecha 6.